y llegamos a cintra uno de los pueblos más mágicos de de portugal una visita cercana a lisboa de la que muchos lo hacen en excursión desde lisboa en nuestro caso venimos en auto desde aveiro fueron dos horas y media si la autopista súper bien la verdad que todo muy tranquilo y llegamos en auto hasta acá una de las complicaciones que tiene cintra es el tema de la circulación con autos dentro de lo que es el casco histórico que está prohibido ir a los palacios también está prohibido entonces tengan en cuenta eso por lo menos nosotros en el hotel tenemos estacionamiento pero no es algo que abunde así que es un poco complicado para venir en auto tengan en cuenta ese tema si no lo tienen que dejar retirado de la ciudad y subir caminando visitas más conocidas además de su casco histórico es la quinta de regaleira y el palacio da pena que son las que vamos a visitar nosotros y bueno recorrer estas calles de cintra que son hermoso ya vimos poco y nos encantó una belleza una belleza muy pintoresco veremos si nos da el tiempo generalmente se hace una visita en un día nosotros tomamos parte de un día y mañana también recorreremos a la mañana en el hotel también hay bicicletas así que vamos a ver si hacemos uso de ellas sí sí es bastante cansador así que bueno ahora vamos a comer algo vamos a ir a quinta de regaleira y después terminaremos nuestro día en el palacio da pena y quizá recorriendo algo del casco histórico no Gracias por ver el video. Y ahora nos vinimos a Quinta da Regaleira. Junto con el Palacio da Pena son los dos obligatorios, las atracciones más importantes de Sintra. Un millonario portugués que se construyó esto. Jardines gigantes, un palacio. Y dentro de lo que es los jardines tienen cosas muy raras para ver. Porque se dice que este millonario era parte de los mazones. Y tiene muchos símbolos esotéricos y que todo da cuenta de eso. Y hubiera, recién hablábamos, que hubiera estado bueno por ahí hacerlo guiado. Porque te enterás de todo y no te perdés como nos pasó a nosotros. Que fuimos, vinimos, bajamos, subimos y no sabíamos dónde estábamos. Sí, es verdad. Y además, o sea, la entrada sale 9 euros y ya sale 18. Entonces tampoco es que hay tanta diferencia. La verdad que estaría bueno hacerlo en español. Lo más importante es el palacio y el pozo de la iniciación. Que se dice que ahí representaba el renacer de los mazones. Entonces subían esos 9 pisos. Ellos los subían. Nosotros ahora hicimos el camino inverso porque no bajábamos. Digamos, ahora ya no te dejan subir. Claro. Pero ellos hacían ese camino, ¿no? Subían y los 9 pisos representaban la divina comedia delante. El infierno representaba la divina comedia delante. Así es. Así que bueno, tiene muchos puntos. Hay grutas, cascadas. No, no. Es algo impresionante. Estaba re loco. Sí. Haberte construido esto, la verdad que medio loco. Pero la verdad que increíble. Vale mucho la pena visitarlo. Y ya les digo, si lo pueden hacer guiado, mejor aún. Otra cosa es que el lugar es gigante. Para ir al pozo es lo más alto de la quinta. Y desde ahí lo que tiene es que uno va subiendo y después baja las escaleras del pozo y se mete por unas grutas. Entonces cuando ingresen, lo primero que tienen que hacer es ir al pozo de la iniciación. Hay unos mapitas. Sí, no está tan bien el coso. Te podés bajar un mapita al celular, pero es medio fácil perderse. Entonces primero hagan eso y después van al palacio o al revés. Pero si van a los jardines, lo primero que tienen que hacer es el pozo de la iniciación. Miren, y desde acá se ve el palacio de Apenas, que es ese amarillo y rojo. Miren lo alto que está. Ahora después les vamos a contar un poco cómo llegar hasta ahí. Y acá estamos esperando el 434. Es el que te lleva al palacio de Apenas. Igual hay un cartel, miren, que dice autos, carros de turismo. Y si quieren poner como un lugar, pueden poner el News Museum. Y bueno, nada, igual es acá nomás en el centro. Pero desde acá se toma el colectivo que pega una vuelta. O sea, no es que se toma de un lado para ir, de otro lado para volver. Siempre va de un lado. Y cada 15 minutos pasa uno. Y ya hemos entrado al palacio de Apenas. Llegamos con el colectivo que les mostramos. Más o menos una media hora. El 434. Se sube bastante. Bastante empinada la subida, mucha vuelta. Te dejan la puerta del palacio. Pero al palacio supuestamente hay media hora más en subida. Que nosotros pagamos un bus. Este que viene acá. Tarda una media hora supuestamente ahí hasta el palacio para conocer el palacio. Entonces primero hay que tener en cuenta ese horario. Y segundo que si no lo quieren pagar pueden subir caminando. Lo mismo que si no quieren pagar el 434 lo pueden subir caminando. Pero van a tardar como una hora en caminarlo. Así que nada, nos subimos a este colectivo y vamos a recorrer el palacio de Apenas. Las entradas también las sacamos por internet. Eso es importante porque acá hay máquinas automáticas. Pero van a tardar un poco más. Y el precio 15 dólares. El colectivo hasta acá 3 dólares con 50. Y bueno, este 3 dólares. Así que todo suma suma euros. Pero bueno, veremos con qué nos sorprende este palacio de Apenas. Y detrás nuestro, el palacio de Apenas. Increíble. Es una belleza. Este lugar utilizaban los monarcas como lugar de vacaciones. O sea, todo lo que es Sintra. Sintra, todo. Esto era un monasterio que se construye en el año 1503. Y recién en 1830 lo comienzan a transformar para hacerlo palacio para el rey de ese momento. Que dura hasta 1868 la construcción. Lo van reformando. Pero muchas de las habitaciones, o sea, todo lo que es la estructura es la del monasterio. Y fueron readaptando un montón de salas. Muy lindo como está todo mostrado adentro. Las habitaciones, la cocina. Te van explicando todo. Estaría bueno también hacerlo con guía. Otra cosa que recomendamos. Y está, o sea, podés pagar en la guía. Pero te la cobran, el audio guía te la cobran un dólar o dos dólares. La verdad que tendría que estar incluido en la entrada. Euros. Sí, euros. Pero bueno, todo acá te lo quieren sumar y eso no está tan bueno. Pero bueno, si la quieren pagar te ofrecen ahí por la aplicación bajarte la audio guía. Bueno, pero sin guía es una visita que recontra vale la pena. Nosotros vinimos a última hora. Entramos en el de las cinco de la tarde o cinco y media. Y la verdad que está muy bien de gente. No sé cómo será esto en otros horarios. Suelen decir que está medio explotado a la tarde. Incluso había bastante gente por ser el horario que es. Como pasan a Beiro, este no es un lugar que se queda a dormir la gente, sino que viene por el día y se va. Igualmente, así todo, te podés sacar fotos bien, no estás apelmazado con la gente. A ver, en este horario, vuelvo a repetir. Hay gente sí, pero... Pero está bien, está bien. Y después el recorrido en la parte del palacio interior es el típico recorrido del palacio que uno va cruzando las habitaciones por ese caminito de alfombra. Así que vas avanzando y tenés los cartelitos que te van explicando cada habitación. Así que está bastante bien. El último trencito, o sea, el colectivito lo tenemos seis y cuarto. Así que vamos a ver si llegamos y no bajaremos caminando. Faltan quince. Porque ahora estamos disfrutando de lo que es la parte de las terrazas donde nos ven. Que igual se recorre bastante rápido también porque no hay mucho más que esto. O sea, es adentro, es esta sola, esta partecita sola. No es que se puede subir hasta ahí arriba donde ven. Claro. Así que me parece que se llega bien. Que está bien. Así que nada, terminé de recorrer y volvemos a bajar al casco histórico de Silvio. Y si vienen con tiempo también pueden visitar lo que son los jardines del palacio. Que son una belleza. Sí, una calma total. Sí, porque encima de este horario no hay gente. Hace un frío. Sí, sí, sí. Está empezando a refrescar. Pero la verdad que es una belleza. O sea, estamos como en el medio de un bosque. Literal, literalmente. Y no hay gente. Todo muy verde. La verdad que es espectacular. Hay un montón de caminos y están indicados con la cantidad de metros que te lleva hasta el lugar. Nosotros vamos a ir por el más cerca, que es como un lago. Fede dice que lo que ganás en bajada no lo tenés que volver a subir. Claro, porque teníamos el micrito y... Se los voy a confirmar en un rato porque todo lo que estamos bajando así hermosamente va a haber que subirlo de vuelta. Yo pienso que no, pero vamos a ver. Pienso que sí. Bueno, nada, teníamos el micrito de vuelta pero lo desistimos porque el último era 6 y cuarto y eran las 6 y cuarto. Y nos había quedado pendiente conocer un poco esto de los jardines del palacio. Y como es temprano dijimos, bueno, vamos a recorrer un poco antes de volver al centro. Así que bueno, vamos a ver si llegamos a este lago, que no sé qué será. Y veremos a ver si después sol me putea o no. Hemos vuelto finalmente del palacio. No lo puteé. Estuvo lindo, no era que explotaban los jardines pero estaba bueno. No, estuvo lindo y no tuvimos que volver a subir. Así que tú hoy. No, no, bien, bien. Bueno, al lado nuestro el palacio, no, el palacio no. Palacio Nacional de Sintra. Nacional de Sintra, iba a decir la pena. Pero bueno, adentro es un museo, nosotros no lo vamos a recorrer pero también pueden recorrerlo. De afuera es hermoso. Ahora estamos en lo que es el centro de Sintra. No les dije que también en vez de la opción del colectivo pueden tomar los tuk-tuk, pero obviamente son más caros porque solo van dos personas. Sí, y también lo pueden hacer caminando entero. Ah, sí, sí, obvio. Lo que pasa que bueno. Es una subida pronunciada. Sí, 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 es bastante. Son como una hora hasta el palacio y después media hora más para subir hasta el palacio propiamente dicho. Así que bueno, vamos a dar un par de vueltas por acá por Sintra que la ciudad está hermosa porque casi que no hay gente. Así que está re lindo, con música. Cae el sol. Hay un montón de barcitos, restaurantes. Así que nosotros vamos a comer en el hotel que ahora se los vamos a mostrar. Pero la verdad que está hermoso todo. Y ahora sí, volvimos a nuestro hotel, el Lawrence Hotel de 1764. Es el hotel más antiguo de la península ibérica. Una locura. No saben lo que es la habitación. Tiene jardines fuera abajo. No, no, no. Es increíble este hotel. Y se nota que es una casa. Sí, acá vamos a pasar solo una noche. Así que nada, muy contentos de estar acá en Sintra. Y bueno, en este hotel que realmente es una belleza. Ahora les vamos a estar mostrando un poco la habitación. Pero bueno, muy contentos. Y llegamos a Cascay. Nuevo lugar. Uno de los pueblos costeros más bonitos de Portugal. A pocos kilómetros tanto de Sintra como de Lisboa. Es otra de las visitas que se hacen desde Lisboa. Porque quedan tan solo 40 minutos. Estuvimos en media hora. Sí, sí, sí. La verdad que es bastante rápido. También hay estación para llegar en tren. Así que no van a tener ningún problema. Nosotros llegamos en auto y estacionamos directamente sobre la calle. Dos horas valen tres euros. Así que se paga con monedas. Eso sí, tienen que tener monedas. Y si no hay, estacionamientos en subsuelo. Empezamos a recorrer un poco Cascays. Una de las típicas fotos es acá con el faro. Porque tienen una playa, un museo. El faro se puede conocer. Nosotros vinimos a hacer una visita de dos horas rápida. Sí, porque ya nos vamos para Lisboa. Pero bueno, queríamos conocer la ciudad. Es bastante temprano. Son las 9 de la mañana. Está todo cerrado. Tengan en cuenta que a las 10 de la mañana abre todo. Sí, sí, sí. Abren bastante tarde los portugueses. No sé cómo será en Lisboa. Pero por lo menos en Porto también se nos complicó. Y cierran muy temprano también. A las 6 y media, 7. Sí. Eso que uno viene a Europa y quiere levantarse a las 7 de la mañana. Como que si querés desayunar, el desayuno abre a partir de las 8. O por ejemplo en este hotel que estuvimos, 7 y 40. Como que todo arranca un poco más tarde. Así que no lo veo mal. Pero bueno, para uno que está acostumbrado a arrancar temprano en Europa. Es como que se le descoordina un poco todo. Así que empezamos a recorrer Cascáis. Y bueno, después ya emprendemos viajes hacia Lisboa. Y acá pasos nomás del faro. Tenemos lo que es la marina. La parte preferida. Sí, a mí me encantan estos lugares. Es como el Mónaco de Portugal. Tenemos también Estoril. Que es otra ciudad cercana a cada costera. Pero bueno, son esas ciudades donde se ve mucho dinero. Se nota en las casas. Se nota en las calles. Las tiendas de ropa. Es como todo muy exclusivo. Sí, sí, sí. O sea, acá hay dinero. Bueno, esto es lo que es la marina. Es más de veleros. No es tan de megayates como Monaco. Pero la verdad que es muy linda de visitar. Después tenemos lo que es la Ciudadela de Portugal. Pegado a la marina. Que es una muralla fortificada. Que se usó en el momento de defensa de los españoles. Que querían atacar por mar. Así que eso también le da como algo especial a la ciudad. La verdad que es hermosa. Toda la combinación de playas. Casco antiguo. No, que también es como castillo. Eso, ¿no? Como no pasa. La verdad que es muy linda. Muy linda ciudad. Así que seguimos recorriendo acá lo que es la ciudad de Cascay. Yo creo que dos horas no van a alcanzar bien para verlo muy rápido. Sí, pero por ahí es para un día entero tomárselo con calma. Venir a comer algo acá al puerto. Así que la verdad que está hermoso. Y ya está hermoso. Estamos en Praia da Raiña. Es una de las playas más lindas de acá de Cascay. Lo que tiene que ver el agua es súper calma porque es como una bahía. Justo no nos tocó el mejor día para ver los colores del agua. Pero nada, Cascay es una belleza. Encima uno va caminando por el casco histórico y las callecitas son increíbles. No, y además la limpieza que tienen las calles. No sé, el silencio porque incluso empieza a haber movimiento pero es como muy tranquila. Sí, sí. Muy, muy, muy hermoso. Así que nada, vamos a recorrer un poquito las calles del casco antiguo. Así perdernos como nos suele gustar a nosotros. Que siempre es lo que recomendamos. Y nada, agarramos el auto porque ya nos queda una horita y volvemos hacia Lisboa. Así que terminamos este video acá en Cascay y las visitas cercanas a Lisboa. Y el próximo video será de nuestra visita en Lisboa durante dos días. Así que bueno, a Lisboa vamos.